Bueno, el once de alianza de Lima, muchachos, es básicamente así. De la cruz en el arco, de la cruz, va Freites, sí, Freites, acá va Garcés, en esta zona va Ramos, acá va Darrigo, Darrigo va a jugar, acá va Serna, acá va Arregui, va Rodríguez, y acá es donde hay, esta es la gran incógnita, ahora la vamos a terminar, Hernán el Pirata Barcos, porque no está todavía De Santi, De Santi va a debutar contra los Chancas, y el señor Seixilio Waterman. ¿Por qué pongo en esta zona un signo de interrogación? Porque previo al partido, muchachos, a todo lo que te estaba hablando en la semana, la gente de prensa decía que jugaba Castillo, y más o menos iba a ser así, Castillo. De interior por izquierda y Rodríguez por acá, Castillo. Castillo casi ayudando a la marca con Arregui, ¿no? Sin embargo, en horas de la tarde de ayer, dijeron que no, que jugaba Costa. Pero, otra vez en horas de la noche, comenzaron otra vez a cambiar, a cambiar las cosas, y ya se generaron las dudas. ¿Quién carajo va a iniciar? ¿Arranca Costa o arranca Castillo? ¿Quién es el que va a terminar arrancando? ¿Costa o Castillo? ¿Quiénes son los que arrancan? ¿Quiénes son los que van a jugar el partido? ¿Costa o Castillo? ¿Será tres, tres atrás, dos al medio, dos por banda, un media punta, y dos arriba? ¿O será un tres, dos por banda, tres en el medio, y dos arriba? ¿Castillo o Costa? ¿Qué te da Castillo y qué no te da Costa? Bueno, Costa te da creación de juego. Costa a veces baja, se acopla con Rodríguez, se entienden muy bien, pero, y también, bueno, sobre todo, distribuye bien Costa. La mayoría de partidos, la mayoría, la mayoría de partidos, donde, eh, Gaby Costa ha jugado, y cada vez que Gaby Costa iniciaba una pelota o una jugada de gol, o iniciaba un ataque, el ataque normalmente, todos los ataques que iniciaba Gaby, la gran mayoría, acababan en gol, o en una situación directa de gol. El tema es que, claro, Costa con Cerna no se entienden a la hora de hacer, pues, el tándem, ¿no? Costa no se abre, Costa es mucho más central, carril por dentro. Si juega Castillo, lo que va, lo que va a intentar, Restrepo, es intentar tapar la salida de Cristal. que no lancen a las espaldas de Ramos, de Freites, intentar recuperar la pelota en esa zona, y que sea Rodríguez quien distribuya la pelota, que sea Rodríguez quien se encargue de, de darle, de dar el juego a Alianza Lima. Y, sinceramente, chicos, ¿qué quieres que te diga yo? Yo jugaría el primer tiempo con Castillo y el segundo tiempo con Costa. ¿Por qué? Porque lo que yo haría con Castillo es tapar todas las salidas de Cristal y en el segundo tiempo intentaría meter a Costa para poder manejar un poco más la pelota, siempre y cuando dependiendo de cómo vaya el encuentro, ¿no? Pero no veo con malos ojos que Alejandro Restrepo quiera colocar a Castillo. No lo veo con malos ojos. Para nada. Para nada. No lo veo con malos ojos que intente jugar por ahí a, por ahí Castillo. De verdad, de verdad. Creo que, creo que Castillo Castillo en Alianza Lima no te dará por lo que te da Costa ni tampoco lo que te da Catriel, pero te puede dar ayuda defensiva. A mi parecer, a mi parecer. De verdad te lo digo, es lo que yo opino. Creo que Alianza Lima tiene muchas chances para arrancar con Castillo. Creo que si lo intentan será para intentar tapar la amplitud en bandas con lanzamientos del señor Yoshimaru Yotun, Casonati o del mismo Martín Tabra. Tabra que lanza muy bien. Lanza muy bien y chupa como mierda. Pero bueno, pero lanza muy bien. Sí, es verdad. Lanza muy bien. La verdad, para que no te voy a, no te lo voy a negar. Entonces, va a depender, como te vuelvo a repetir, puntualmente de a quién quiera utilizar. porque también podría ser costa del arranque para intentar darle mayor creación de juego a Alianza Lima, ¿no? Para ti, ¿qué opinas, mi príncipe de Persia? ¿Te gusta o no te gusta el once de Alianza Lima? Cristal más o menos va de la siguiente manera, muchachos. Este es el equipo de Alianza, así como va a ir Castillo en asterisco porque no se sabe si va a arrancar. Y en lugar de Cauterucho iría Ávila porque es el único centro delantero que tienen. Y claro, iría con Solís en el arco, con Paquettini o Pasquini, Díaz, Da Silva, Lora, González, Casonati, Tabara, Tabara, perdón, Grimaldo, Jotun y Ávila. Así jugaría Sporting Cristal puntualizando, obviamente ya te lo había dicho que es lo que más o menos va a buscar Sporting Cristal. Cristal va a intentar jugar a la espalda de Rapos, a la espalda de Garcés con los lanzamientos de Casonati, de Tabara, buscando a un González, a un Grimaldo que suelen intercambiar bandas y van a intentar aprovechar a Ávila que no es ni la mitad de Cauterucho pero tiene más movilidad que Cauterucho. Así se parará Cristal con Moreira que es un técnico bastante ofensivo que va a intentar ir por la punta, va a intentar ir por la punta, por la cima del torneo apertura ya que un universitario de deportes empató dos a dos perdóname contra Deportivo Garcilaso. Teniendo en cuenta muchas cosas gente si Alianza Lima gana hoy y ojalá se dé nos ponemos a dos puntos de la Uchulú a uno de Cristal y estamos ahí, ahí, ahí de seguir peleando por el título del torneo apertura. A ti mi príncipe de Persia ¿cómo lo ves? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué equipo viene mejor sobre el papel? el teleo, los comentarios y como siempre arriba Alianza toda la vida papá.